Hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a mi nuevo vídeo en vivo. Mi nombre es Martín y en este sitio ayudo a todas las personas que poseen un nivel de español a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es tu caso, bienvenido, bienvenida a la comunidad Español Real. Cada semana publico vídeos editados o vídeos en vivo como éste así que si es la primera vez que nos conocemos, si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte aquí a la página Facebook de Español Real y a mi canal en YouTube ya que de este modo no te vas a perder ninguna clase, ninguno de mis vídeos. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablarte de un verbo, un verbo que es muy importante ya que los hispanohablantes lo empleamos a diario, a diariamente, diariamente utilizamos este verbo y también es importante ya que este verbo en particular posee muchos significados, es decir, se usa en diferentes circunstancias y posee diferentes significados. Así que he decidido realizar este vídeo para ayudarte a entender y comprender este verbo y cuándo usarlo. La idea de este vídeo es este mostrarte el significado general del verbo llevar y posteriormente presentarte los principales significados en español de este verbo. Para explicarte el significado de estos, los significados de este verbo voy a utilizar ejemplos, así que el vídeo de hoy te va a servir como un ejercicio auditivo y también te va a servir para ampliar tu vocabulario. Bueno, sin más comencemos con el vídeo de hoy. Bueno, en primer lugar el verbo llevar, como todos los verbos, denota una acción. Esto es muy importante que lo entiendas. Este verbo denota una acción, es decir, una persona realiza algo y llevar particularmente se refiere a trasladar algo, es decir, tomar una cosa o una persona y moverla o trasladarla desde un punto hacia otro. Esto es a grandes rasgos el significado y el sentido del verbo llevar, es decir, tomar algo, sea una persona, una cosa y moverlo simplemente de un punto hacia otro punto. Bueno, dicho todo esto, podemos decir algunos ejemplos, por ejemplo, yo llevo el auto a la cochera, José lleva a su hija al cine, yo llevo las cuentas en la casa, etcétera, ¿verdad? Ahora, a continuación voy a presentarte uno por uno cada uno de los significados y su sentido en español. Bueno, el primer significado del verbo llevar es vestir, es decir, traer puesto algo. Por ejemplo, Martín trae puesta una camisa, una camisa azul, una camisa. José trae puesto un par de zapatos, etcétera, así que como puedes notar, llevar quiere decir eso, traer puesto algo. Puede ser generalmente son cosas, accesorios o vestidos. Segundo significado del verbo llevar quiere decir transportar algo, por ejemplo, yo llevo el pan para el desayuno. Mis amigos llevaron el vino para cenar. María llevó flores al cementerio. Como puedes notar, este significado del verbo llevar quiere decir transportar algo o mover algo. Tercer significado se refiere a conducir algo. Conducir, por ejemplo, yo llevo... José lleva a Ana al cine. Yo llevo las maletas en el aeropuerto. La compañía lleva las cajas en la mudanza, etcétera. Así que en este caso se refiere a transportar. Tiene el mismo... un sentido parecido a transportar, pero quiere decir conducir algo hacia un punto. Todos los caminos llevan a Roma. Esta carretera nos lleva a Barcelona. Así que este es el otro sentido que tiene el verbo llevar, quiere decir conducir. Pasemos al siguiente significado. Llevar también quiere decir expresar la longitud del tiempo o expresar un sentido del tiempo. Por ejemplo, cuando yo digo cuánto tiempo llevas estudiando español. Bueno, en este ejemplo puedes notar que el verbo llevar se emplea para un periodo o una longitud de tiempo. También puedo decir cuánto tiempo llevas practicando ese deporte. Cuánto tiempo llevas entrenando todas las mañanas. Cuánto tiempo llevas leyendo ese libro, etcétera. Así que este es el sentido del verbo llevar, quiere decir expresar tiempo. Por último, voy a hablarte de otro significado que quiere decir dirigir o administrar algo. Por ejemplo, José es el encargado de llevar la contabilidad. Yo llevo las finanzas de esta compañía, etcétera. Así que este sentido que tiene el verbo llevar también existe en español y se puede reemplazar por dirigir o administrar. Generalmente se emplea en el ámbito profesional y se refiere a estar encargado o dirigir algo. Puede ser un proyecto, puede ser una actividad o el manejo de algo. Bueno, hispanohablante, estos son los principales sentidos del verbo llevar. Existen muchos otros. Este es un primer video que voy a realizar sobre este tema. Ya que me han escrito muchas personas pidiéndome explicar el verbo llevar, sus diferentes significados. Y también me han escrito pidiéndome realizar un video sobre la diferencia entre llevar y traer. Así que considera suscribirte, activa la campanita en mi canal de YouTube, ya que muy pronto voy a publicar estos próximos videos. Estos son los próximos temas relacionados a los verbos y en particular al verbo llevar. Bueno, hispanohablante, voy a leer en estos momentos algunos de los comentarios. Voy a dejar este espacio para leer algunos de los comentarios. Aprovecho en decirte que dejes tus comentarios debajo, escribe debajo, comenta y déjame saber qué otros verbos te gustaría que explique. Que otros verbos en español te parecen complicados o tal vez tengas dudas sobre cómo emplearlos, sobre cuáles son sus distintos sentidos. Y yo con mucho gusto voy a realizar videos sobre los temas que me propongas. También déjame saber qué otras diferencias entre verbos te gustaría que explique. En mi canal vas a encontrar muchos verbos, he realizado un sinnúmero de videos sobre estos temas explicando diferencias entre verbos y entre palabras. Vas a encontrar por ejemplo, por y para, ser y estar, comprender y entender, oír y escuchar y muchos otros. Así que este video va a quedar aquí registrado en la página Facebook y posteriormente voy a compartirlo en mi canal de YouTube. Bueno, voy a pasar a leer algunos de sus comentarios. Hola, Katiuszka, nos escribe Katiuszka. Hola, Od, Sami, Yacin. Los españoles llevan bigotes. Así es, este es otro uso del verbo llevar. Quiere decir, llevar bigotes, por ejemplo, yo llevo gafas o anteojos, yo llevo una camisa, etc. Quiere decir, traer puesto algo o vestir algo. Katiuszka nos dice la diferencia entre el verbo llevar y traer. Así es, voy a realizar un video sobre, al respecto, sobre estos dos verbos. Y nos dice, Sami, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Bueno, el canal de YouTube, me han preguntado mucho sobre el canal. Bueno, en primer lugar, el canal de YouTube es www.youtube.com slash españolreal. Todo junto. Así que allí vas a poder encontrar todos los videos que he realizado. Y también me han preguntado si el canal es de pago, ¿no? Bueno, el canal es totalmente gratuito. Así que puedes suscribirte. Solamente tienes que suscribirte al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones y es todo. Con eso tendrás acceso a todos los videos que publico cada semana. Son totalmente gratis. Todos los recursos dentro del canal son gratuitos. Así que allí en mi canal vas a poder ver todos los videos que publico semanalmente. Bueno, aquí veo más comentarios. Hispanohablante comenta debajo que otros temas, las mejores sugerencias vienen de ustedes, vienen de ti. Yo con mucho gusto voy a leer todos los comentarios y voy a realizar más videos como este. Bueno, te saludo, espero que tengas un buen inicio de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñ.